¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y ya está... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juanma. Y hoy llegaron cosas de Amazon, así que vamos a abrirlo. No se despeguen porque comenzamos. Y estamos aquí en HostGuts Coleccionables. Tenemos dos cajas que llegaron de Amazon hace un rato. Hace un rato. Resulta que entré a la página de Amazon. Porque me comentaron que las nuevas líneas de Funko de Primal Age estaban bastante económicas. Y sí, es cierto. Están súper baratas. Están hasta más baratas que en Estados Unidos que las trae en GameStop. Pues dije, pues vamos a ver. Le tengo muchas ganas y mucho amor, pero de repente ves algunos reviews. No, es que están muy feas. Entonces, pues qué mejor forma de hacerlo en vivo con todos ustedes. Vamos a abrir las cajas. Una unboxeadora para Juanma. Una unboxeadora para mí, oficial. Y pues vamos a abrir, ¿no? Cada quien sube. ¿Una por una o las dos al mismo tiempo? Las dos al mismo tiempo. Exacto. Vamos a ver. Y aquí sale Batman. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Este es Batman. Primal Age. DC Primal Age. Qué padre está. Muy al estilo de Master of the Universe. ¿Y qué tienes tú por ahí, Juanma? Ah, mira nomás. Ah, mira nomás. Linterna verde. Acá está. Linterna verde. Y este sí trae su linterna. Y aquí tenemos nada más y nada menos que al Battle Cat de Batman. Al Battle Cat. Que este lobo. Mira, como puedes ver, es como el Battle Cat de Batman de la línea Primal Age. No, bueno, yo los vi y se me hicieron la cosa más increíble. Porque pues uno es fan de Master of the Universe. Y que lanzara Funko. Porque como pueden ver es de Funko. Una línea muy inspirada a Master of the Universe. Que de hecho empezó con Mortal Kombat. Mortal Kombat fue la primera línea que sacaron. Así que así después salió. Este es Sub-Zero de Mortal Kombat. Después sacó la línea de terror. Después sacó la línea de Primal Age. Y bueno, y así va de DC. Todavía vienen más, ¿no? Sí, claro. Este es Wave 1. Y aquí está la Wave 1. Aquí tiene la Mujer Maravilla atrás. Está padrísimo. Y ya salió la Wave 2. Donde está Superman. Está Krypto. Que es como este, pero es Krypto. ¿Se acuerdan que hace un tiempo sacó la línea de Reaction junto con Super 7? Claro. Cuando Super 7 estaba empezando. Se juntó con Funko. Que eran la línea de Reaction. Que eran figuras de 3-3 cuartos. Como las figuras que hubieran salido de Kenner. Pero de cosas más modernas. Inclusive salieron figuras de He-Man. Tipo Kenner, ¿no? Ahora Funko decide reimaginar. ¿Qué hubiera pasado si Kenner no hubiera sido el estándar? Menos bueno. Sino Mattel hubiera sido el estándar en los juguetes. Que todos hubieran sido como la línea Master of the Universe. Y entonces así reimagina Funko esta línea. Y decide hacer cosas tipo Master of the Universe. Como los de Mortal Kombat. Como los del cine del terror. Como estos de DC. Entonces vamos a abrirlo, amigo. ¿Lo vas a abrir? Sí. Ok. Vamos a ver qué tal están. Y vamos a verlo como si fuera Navidad. ¿Cómo no? Nadie va a poder usar esta caja. Nunca, jamás. Oye, no. Eso está feo. ¿Por qué haces eso? Ay, mira. ¿Qué trae? Ah. Sus accesorios. Qué bien. Y trae un escudo también. Ahorita lo abrimos. Y aquí está la interna verde. Y bueno, vamos a abrir a Batman. Nótese la diferencia de apertura de juguetes. Mira nomás. Aquí está Batman. Ay, la capa está padrísima. Es de goma, ¿no? Es como de goma. Y está padre que sea como una piel, ¿no? Como si fuera una piel azul. Mira, este trae el escudo y la espada. Muy al estilo de la Mujer Maravilla. ¿Ya viste? Como de Amazona. Parece de esos... Mira qué padre está el escudo. Sí está padre. Parece de los Bad Dudes. Con su cadenota así como... Tiene como la de Man of Arms, ¿no? De esta parte. Y abajo tiene la de Beastman. Y pues bueno, vamos a checar. O sea, Batman... Este está bien, ¿eh? Este está bastante duro. Está bastante duro. No, no, no tiene la opción de golpe como los de He-Man. No. Porque esa es una marca registrada, ¿verdad? Es nomás el... Se parecen a... O sea, no pueden copiar el golpe de poder de He-Man. No, si no ya lo hubieran hecho. Sí, claro. Aunque este está súper bien. Y... Vamos a ver al Battle Cat de Batman. Échale, échale. Que es este de por acá. Lo abro aquí afuerita. La cara de este se parece al de Big Bang Theory. Ándale, parece Leonard. Parece Leonard, sí, claro. Y de hecho, Leonard se viste de linterna ahora en un capítulo, ¿no? Ah, bueno, sí, sí. Y aquí tenemos al lobo. Miren qué padre está el lobo. Está padre el lobo. Y es muy al estilo de Battle Cat. Es un plástico de doble capa. Tiene sus... Este... Su armadura. Su armadura, exactamente. Tócalo. Se parece mucho, 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 mucho a Battle Cat. Sí, hasta trae la pierna abierta aquí atrás, como lo traía Battle Cat. Pues es que básicamente tomaron el universo de He-Man. De hecho, salió el castillo de Batman y es el castillo como el castillo de Grayskull. Y pues vamos a ponerlo arriba. Espera, porque... Ya le sacamos una pierna. Muy bien. Ahí está. Vamos a sentarlo. Es que está raro sentar a este hombre. A ver. Vamos, Batman, tú puedes. Súbete en el lobo. Ahí está. Ahí está en su lobo. Y bueno, vamos a hacer la comparación junto con, por ejemplo, este Sub-Zero del primero que sacaron de la línea, ahora llamada, línea Primal Age. Y justamente con un Master of the Universe que tenemos aquí, que tenemos a Fisto. Mira, este es Fisto. O sea, a pesar de que es la misma postura como semi agachadito y eso, sí es muy distinto el... Sí, la pierna no es la misma pierna. No, nada. Ni el brazo es el mismo. El brazo no es el mismo brazo, aunque a simple vista se pueden ver muy, muy, muy parecidos. Por ahí tienes un... Ándale, mira. Por aquí tengo un He-Man y justamente vamos a ver aquí a He-Man con este... Con Batman que se le cae su pierna. Con Batman. Eso creo que es algo... Eso creo que es algo que todo el mundo había dicho en los foros de las piernas. Y en ese caso sí me gustan más las piernas de estos, aunque las ligas después de un tiempo se rompen. Se rompan, sí. Y aquí pueden ver a He-Man, que es muy, 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 muy parecido, pero con sus diferencias. Es el estilo de Funko. El plástico está mejor el de los ochentas. Sí, mucho mejor. Es mucho mejor este plástico que este. La pintura es mucho mejor esta pintura que esta pintura. Claro. Pero me gusta la idea. La idea es muy buena. O sea, el hecho de que estén rediseñando los personajes como para conservar esta línea está padre. Sobre todo para los coleccionistas nuevos. Para los coleccionistas que ya tenemos un rato y que venimos de esta línea de figuras. Pues yo creo que el 80% de la gente que viene de He-Man prefiere a He-Man. Aunque realmente no son malas estas figuras. De hecho a mí Sub-Zero el día que lo sacaste de su caja, a mí se me hizo un juguete muy bonito. Se me hace más bonito, inclusive un poquito más el Sub-Zero, ve cómo brilla, que el Batman. Es como más básico este Batman, ya viéndolo más fríamente. Tiene el problema de las piernas. Sub-Zero también lo tiene. Sí, también se le caen las piernas. Pero no tanto. No tanto. Está mejor hecho. Sub-Zero tiene... Mira, ahorita ya le pude hacer así. Me acuerdo que se le cayó la pierna una vez. Este Batman se le cae la pierna. Tiene como unos puntitos, no sé si se alcanzan a ver por ahí. Como unos puntitos en la bolita de la junta. Que esto es para darle firmeza a la pierna y que no ande toda floja. Pero definitivamente son figuras que son para posarse una vez y a lo mejor dejarlas ahí un rato. No están tan... No sé, como que estas eran más a prueba de niños. Sí. Es lo que siento. Este es más para coleccionista adulto, como bien lo dices, para que no lo muevas. Para que lo dejes en una pose padre. Que lo pongas... Ah, mira, ya pusiste a He-Man arriba del gato, del perro. Está padrísimo, me encanta. Está padre, es como un lobo, ¿no? Sí. Me gusta el lobo, sí me gusta mucho. Las armas están... Están bien. A ver, ponle esta He-Man. A ver, échale a He-Man. A ver, ven He-Man. No le va a quedar. Y le ponemos su escudo. Ah, sí se le quedó. Le ponemos aquí este de... Oye, sí tienes el miedo de los... Sí, de los... De que lo vayas a romper como los G.I.O. Ahí está, mira. A ver, el escudo. No le queda el escudo. No, no le queda. No, está muy... Está demasiado fuerte Batman. Ah, hasta acá le queda. Hasta atrás, sí. Solo hasta atrás, mira. Ahí está. También creo que la montura del Battle Cat, pues obviamente está hecha para el molde de... De los Amos del Universo y no para Batman, por ejemplo. Por eso cuesta un poco... Le queda mejor a He-Man, eh. Sí, sí, sí. Que al Batman. Se ven bonitos. O sea, para tenerlos en una repisa, a mí sí me gusta. Me encanta, a mí me encanta también la idea. O sea, no, no... Creo que es... Está bien. Vaya, para la colección, para tener algo parecido a He-Man, pero con los personajes de DC. Me gusta el castillo, me gusta la idea para jugar, como hace muchos años. Sí. Está padre. Para niños más pequeños también está bien, aunque el problema de las piernas es que se les va a salir bastante. La ventaja es que es más fácil arreglar estos que estos. Ah, no, claro, este se te rompe la pierna y tienes que hacer malabares, sí. Este no, este le pones un pegamento, lo que quieras, y ya quedó. O sea, esta no tiene... No, como que lo vuelvas a insertar, porque este si se rompe y le pones pegamento también queda, pero jamás vas a poder volver a moverle las piernas. Y creo que el detalle de las piernas es algo que sale en algunos, porque mira, este está súper bien, eh. Sí. Las piernas deben ser distintas, ¿no? A ver. Porque no es el mismo molde. Es similar, el molde es... Sí, es cierto, no es el mismo molde. Es muy similar. Se parece, pero no es el mismo. Porque ese se para mejor que el linterna verde. ¿Ya viste? Los pies de linterna verde están como más hacia el frente, así, agachados. Ahí están, mira, ya quedó. Y bueno, juego amigos, esta es la línea de DC Fremalage, que hace Funko. Aquí está, mira. Y que, bueno, obviamente están todos los personajes. También está el Joker, que tiene su lagarto, que es este... Está la Mujer Maravilla, está Aquaman, está el Espantapájaros, Mr. Freeze. Y bueno, ya salió Flash, salió Superman, es el Wave 2, que lo pueden conseguir. Donde está más económico, curiosamente, es en Amazon México y los mandan directamente. Ah, también salió la línea de Thundercats. Ah, sí, también están. Es un poco más cara que la de DC, pero está también hermosa. Como si los Thundercats... Como... Es eso, o sea, si He-Man hubiera sido el estándar tipo de figuras de acción, como lo fue Kenner, para con Star Wars y similares, ¿no? Entonces, aquí está. Sí, y fíjate que sí vi las de los Thundercats y me gustaron mucho. ¡Ah! Bernie, ¿por qué quieres deshacer el set? A ver, ahí está. Ahí está. Vamos a volver a poner a He-Man en su lugar. A Leonard de este lado. A Leonard. Es que sí se parece muchísimo. Y bueno, Juan, amigos, esta es la línea de DC Premal Age. Yo soy Hernando Méndez. Yo soy Juanma. Y nos vemos en la próxima de Juegos Juegos de Condicionables. Escríbanos aquí qué les parecieron y si ustedes se comprarían alguna de estas. Adiós. Juegos 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 Juegos.